El ingeniero Hamler Otaña, expresidente municipal del PLD en Santiago, se pronunció sobre la supuesta campaña de descrédito que se tiene montada en contra del expresidente Leónel Fernández. Dijo que no permitirá que se dañe la imagen del candidato. Esta denuncia naturalmente nos preocupa porque Leónel Fernández ha levantado una bandera a favor del respeto a la constitución dominicana y lo que se procura es reducir su popularidad, reducir su imagen justamente para emprender un proceso de reforma constitucional y nosotros naturalmente estamos en contra de que esto ocurra y naturalmente creemos que las campañas deben realizarse en base a ideas y a propuestas como lo ha hecho el presidente Fernández, que es respecto a la ley de partido de Estado en lugares cerrados en todo el país. Citó algunos casos similares ocurridos en otros países y dejó claro que ninguna tratativa tendente a confundir o infundir temor tendrá éxito porque Fernández ha dado muestra de firmeza en sus propósitos.